Doña Miriam, lo que te quería comentar es que este beneficio de hogares sostenibles y de las estufas fue priorizado con recursos de presupuesto participativo de acá del Corregimiento San Sebastián de Palimitas. Y usted fue una de las 12 familias que se benefició de las estufas. Entonces hoy las estamos visitando porque es la primera visita después de la instalación. Para saber si están funcionando, si hay que hacerle mejoras, para conocer la experiencia. Y pues por lo que vemos, este ha servido demasiado. Uy, demasiado. Y no solamente a mí, sino a todos mis vecinos. Doña Miriam, cuéntenos qué han hecho en el horno de la estufa. Hemos hecho tortas de banana, tortas de auyama, hemos fritado chicharrón. Imagínense. Queda como si usted estuviera fritando en una olla a vapor, un fritador a vapor. Y rapidito. Y rápido. Acá en este lado de acá asamos arepitas. O sea, mi hija también ponía a fritar acá carne asada en esta... En la paila. En la paila. En esa planchita. Esto es súper. No, es que hemos aprovechado todo el... Mejor dicho, le hemos sacado hasta la última gota. Doña Miriam, entres en una sola palabra. ¿Usted cómo se siente con su estufa? Feliz, matada. Medellín Futuro.